¡Suscríbete! 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 Jesús, el Espíritu, pero el que te digo que no hay. Tengo venido, que te lo diga, cuando más te ha ido, y yo te supe dar. Son muy heridos Así me dejan Son muy heridos de mañana De ir a su moso Para atrás Tomarás Tomarás Por tu propicio Si no sé Ves a mí ¿A quién creer en mí? Tomarás Seré feliz Conmigo nunca Conmigo ayer Me conociste El amor Así El amor Así El amor El amor El amor El amor El amor Gracias por este aplauso Que ha bonito Gracias por ese aplauso Gracias 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 Gracias.